Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 revela los circuitos de las competencias sprint de la temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos desde la organización del Gran Circo ya dieron a conocer los trazados que la nueva temporada 2023 gozarán de la acción extra en pista que supone este nuevo formato sprint y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la Fórmula 1 no está dispuesta a dejar que el formato sprint perezca en su parcial fracaso hasta el momento al menos no sin intentar, no sin tratar de salvarlo por todos los medios posibles bueno, con esto para la temporada 2023 y pese a los mediocres resultados de la temporada 2021 y que se repitieron en la temporada 2022 tanto Liberty Media como la FIA acordaron duplicar el número de competencias sprint que van a pasar de tres fines de semana a tener seis y bueno, y ahora la categoría reina del automovilismo mundial hace de manera oficial la selección de trazados que van a llevar a cabo este tipo de eventos donde aparte de eso también se aplicará un cambio en normas con vistas a aumentar el espectáculo y bueno, y es que de manera forzosa luego de los experimentos fallidos y con insensible aumento de competencias sprint la Fórmula 1 llevará para la temporada 2023 este formato a países nuevos aunque también volverá a repetirse la estrategia en algunos circuitos y bueno, ups, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? aquí bueno, los grandes premios de Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil fueron los elegidos para la nueva vuelta de rosca que va a plantear el gran circo en el paso que esperaban haber dado ya en 2022 pero que se vieron forzados a retrasar por falta de apoyo y en el que por primera vez se llevará a cabo la arriesgada decisión de permitir el uso del DRC desde el mismísimo primer giro y bueno circuitos trazados con rectas largas y emplazamiento donde la Fórmula 1 encuentra un gran atractivo como lo son por un lado los trazados de Austria Baku y Spa-Francorchans y por otros eventos en Estados Unidos el regreso del Gran Premio Qatar en Los Sail y el ya refutado Gran Premio Brasil donde la competencia sprint parece haber encajado a la perfección con el sinuoso trazado Interlagos y bueno con esto tanto Stefano Domenicali como Mohamed Benzulaye dedicaron unas palabras a esta decisión mostrando su acuerdo de satisfacción satisfacción quiero decir por la dirección emprendida para la temporada siguiente los respectivos formatos sprint y bueno hemos visto una reacción enormemente positiva a los eventos de F1Sprint durante los primeros años de su funcionamiento y estamos ansiosos por traer aún más acción a los fanáticos con seis eventos del próximo año incluido nuestro primer F1Sprint de Estados Unidos en Austin eso es lo que asegura Stefano Domenicali haciendo también énfasis en el hecho en el que finalmente Liberty Media logró llevar el formato sprint a Estados Unidos de la mano del Cirque de las Américas y bueno y esto fue lo que agregó el mismísimo Domenicali revalorizando este formato la introducción del F1Sprint ha creado un fin de semana de carreras que incluye tres días de acción de carreras competitivas y brinda más entretenimiento a los fans del deporte así como un valor adicional para las partes interesadas clave incluidos los equipos, las emisoras, los socios y las sedes anfitrionas bueno por su lado el mandamás de la FIA o sea Ben Zulaye declara esto en el comunicado oficial tras la sólida colaboración entre la FIA y la FOM y la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor nos complace revelar los seis eventos de sprint para la temporada 2023 esperamos con ansias esta emocionante incorporación al calendario solo que para que se complete este comunicado esto es lo que dispone el mismísimo presidente de la Federación Internacional de Automovilismo y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao